Hey, ayer estaba documentándome para prepararos el próximo vídeo y di con una cosa que me rompió los esquemas. Es más, cuando lo descubrí dejé de lado todo lo que estaba haciendo y me informé de que iba toda esa historia. ¿Queréis verla? Pero antes, una pequeña advertencia porque dura solo un segundo y medio, así que prestad mucha atención. Vale, vale, vale. Ya sé, no habéis visto nada. Lo volvemos a intentar. Bueno, si le bajo un poquito la velocidad y coloco los fotogramas en su sitio, a ver si ya se distingue. Bueno, pues supongo que con esta calidad de imagen y estando acostumbrados a cosas como el HD o el 4K, esto os tiene que parecer que os destroza las retinas. Pero escuchad que detrás de esta secuencia se encuentra una historia plagada de misterio, de asesinatos y de muchos intereses económicos. No me entretengo más que esto tiene mucha amiga. Las imágenes que acabamos de ver probablemente pertenecen a la primera película de la historia y es del año 1888. Y como podéis calcular, esto ocurre varios años antes que el mítico corto de los gatos boxeando del año 1894, del que ya hablamos en el vídeo de animación para gatos. Y por supuesto es más antigua que la salida de la fábrica o la llegada del tren que proyectan los hermanos Lumière en el año 1895. Y seguramente alguno ya en este punto está haciéndose las mismas preguntas que me realizaba yo ayer cuando me enteré de esta historia. ¿Cómo es posible que no tuviese idea de la existencia de una película que se realizó siete o ocho años antes que la de los hermanos Lumière o que la de Edison? Hmm, pues creo que la respuesta a eso tiene que ver con la ambición y con los intereses económicos que algunos sabían que iba a tener en el futuro el cine. Pero bueno, no quiero ir demasiado rápido y no quiero adelantarme aún a las conclusiones, así que vamos por el principio. Este posible primer metraje de la historia se lo debemos a un inventor francés llamado Louis Leprince. Este hombre estuvo trabajando en el desarrollo de lentes fotográficas y acabó diseñando una cámara que tenía 16 lentes. De hecho, si os fijáis en las imágenes que os puse anteriormente y que bueno, ahora estaréis viendo, podéis ver como los fotogramas están desordenados, unos están más altos que otros. Eso se debe a que cada lente ocupaba una posición y que cuando lo apañaron pues lo hicieron un poco ñapa. Aunque bueno, lo hiciesen como lo hiciesen, eso no iba a quedar bien porque cada lente captaba el movimiento desde un punto de vista diferente y la imagen proyectada no salía exactamente como se esperaba. Como vio que por ahí el invento no avanzaba, decidió diseñar otro modelo distinto y en esta ocasión tendría una única lente. Por si queréis saber qué tal funcionaba, las imágenes que estáis viendo ahora un bucle pertenecen a esa escena titulada la escena del jardín de Ronday. Total, que cuando ella tenía desarrollado su invento, que por cierto lo hizo en Inglaterra, decidió visitar a su hermano en Francia, después coger un tren para volver a Londres y marcharse a los Estados Unidos para presentar su proyecto. Todo bien, menos que desapareció misteriosamente. Pero antes de meterme en su sospechosa y misteriosa desaparición, vamos a hacer un repaso de su vida y de sus inventos porque eso seguro que nos da alguna que otra pista para poder entender cómo desapareció y quién lo hizo desaparecer. Para eso nos tenemos que remontar al año 1886 cuando inventa su primera cámara, la de 16 lentes. Esto ocurre mientras está en Estados Unidos y es allí donde patenta este trabajo. Él piensa que esta cámara será un éxito y que le hará rico, pero realmente es muy duramente criticado. Así que se encierra dentro del estudio y continúa trabajando para conseguir de la que también os hablé antes, la cámara de una única lente. Cuando ya tiene los planos y antes de construirla, decide huir de los Estados Unidos porque siente que está siendo espiado y que teme que alguien le robe su idea. Cuando por fin llega Leeds, se pone manos a la obra y la construye. Es entonces cuando graba la escena del jardín de Rondway. Por si os interesa saber un poco más de esa primera cámara, que sepáis que pesaba unos 40 kilos y estaba construida totalmente de madera. Además, tenía una manivela que nos recuerda mucho a la de los hermanos Lumière o a la de Thomas Alva Edison. Lo que hace que esta historia empiece a tomar un cariz aún mucho más sospechoso. Bueno, seguimos con la historia. Ya con su flamante cámara en funcionamiento, ese año, en 1888, realiza tres películas. La primera es la que ya os he mencionado en un par de ocasiones. La segunda es el tráfico cruzando el puente de Leeds. Y la última es alguien jugando con el acordeón. Y bueno, Peña, es probable que aparte de estas tres hiciese muchas más grabaciones. Lo que pasa es que no se han conservado. Y aparte del problema que suponía salvaguardar las cintas, había otro que era aún mucho más grande. ¿Dónde las proyectaba? ¿Con qué cacharro? Para poder proyectar sin riesgos, él necesitaba un material duradero que fuese sensible a la luz y... El celuloide. Bueno, pues ya está todo listo para presentar el invento. Así que lo primero que hace es viajar a París. Allí se presenta en la ópera nacional y muestra sus tres cortos. Después de un discreto buen recibimiento, escribe a su mujer, que está en Nueva York. Y le comenta que tiene pensado viajar hasta allí y presentar el invento en los Estados Unidos. En esa carta también menciona que quiere visitar antes a su hermano, que tiene unos asuntos familiares pendientes por resolver. Le Prince, ilusionado, decide seguir esta agenda, sabiendo además que si llega a los Estados Unidos y es capaz de mostrar su invento, es muy probable que termine siendo rico. Lo primero que hace es viajar a Dijon para discutir con su hermano el tema de una herencia familiar, ya que su madre había muerto. Y quedaros con este detalle porque es importante. Después de arreglar el papeleo, su hermano le acompaña a la estación y allí se despiden. Después de ese momento, nunca más volverá a ser visto. Cuando subió al vagón, iba acompañado de una pequeña maleta que dentro contenía los papeles de la patente. Ni él, ni esa maleta, aparecieron nunca. Y ya está, eso es todo lo que se sabe sobre él. Pero, existen distintas hipótesis que surgieron a raíz de las investigaciones que solicitó la familia cuando desapareció. Lo primero que se barajó es que desapareciese debido a las deudas que tenía, porque la visita que fue a hacer a su hermano era para intentar cobrar la herencia de su madre. Y es que parece ser que el invento del cine le había resultado muy caro, porque llevaba varios años trabajando en él sin dedicarle de tiempo a ningún otro trabajo, y eso había arruinado sus arcas. Esta teoría nos diría que con la idea de intentar evitar los acreedores, desapareció del mapa. Desde mi punto de vista, no tiene demasiada fuerza, porque lo que tenía por delante era un cacho de proyecto, y él mismo era consciente de que tarde o temprano eso le iba a hacer rico. O si no, ¿por qué le dedicó tantos esfuerzos, dinero y energía? La segunda hipótesis es que nunca llegó a montarse en el tren. Cuando la policía interrogó a los pasajeros, ninguno lo vio. También es cierto que por aquel entonces los trenes funcionaban por habitaciones, y era muy poco probable que te cruzases con otros pasajeros, no son como los de ahora. Aquí en el fondo lo que se estaba planteando es que discutió con su hermano, y que este no le acercó nunca a la estación de tren. El dinero es muy goloso, y quitándoselo del medio, él tendría la herencia entera para sí. El problema con esto es que los hermanos se llevaban bien, y además nunca hubo movimientos extraños con el dinero de la herencia. Desde mi punto de vista, creo que esta vía no tiene ni pies ni cabeza, y yo soy un poco como la mujer de Leprince, que creía que la desaparición de su marido tenía que ver con intereses extraños. De hecho, esta teoría toma fuerza con los acontecimientos que ocurren unos años después en la otra punta del globo. Antes de nada tened en cuenta esto, con Leprince desaparecido no se podía comercializar su invento hasta que no pasasen 7 años. Eso permitió que otros inventores como los hermanos Lumière o Thomas Alva Edison tuviesen una tregua para poder desarrollar su invento. Y así fue. Edison lo patentó en 1894 y lo hizo público escasos meses antes de que terminasen los 7 años de tregua. Y a partir de ahora prestad atención porque la cosa se pone muy muy interesante. En el año 1898 Edison demanda a otro inventor por desarrollar el cine. Dice que están utilizando parte de su patente y quiere que retiren el invento. Para quien no lo sepa, este episodio forma parte de la guerra de las patentes, que fue algo muy sonado dentro de los periódicos de Estados Unidos a principios del siglo XX. Tanto que llamó la atención de la propia familia de Leprince. Estos cuando vieron la demanda de Edison dijeron, ni de coña, mi padre ya inventó el cine como 8 años antes que tú y tengo pruebas que lo avalan. Así que demandan a Edison y muestran como prueba la escena del jardín de Roundhay. Así que demandan a Edison y muestran como prueba la carta de defunción de la madre de Leprince. Y me diréis, pero qué locura es esa, eso no prueba nada. Claro, claro, porque no os he contado que ese documento va acompañada de la primera película de la historia, la escena del jardín de Roundhay. En esa escena aparece su madre que murió en el año 1888, así que a menos que la cámara sea capaz de capturar fantasmas, tienen una prueba que es irrefutable. Bueno, pues ya está, con esta evidencia seguro que gana el juicio. No, 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 peña, no... Los abogados de Edison sembraron la duda. ¿Cómo sabemos que eso está rodado con la cámara de una única lente y no con la de 16 lentes? Y claro, no había manera de demostrarlo. El hijo de Leprince, que fue el que se encargó de la demanda, se golpeó contra la misma piedra contra la que se golpeó Tesla. Los abogados de Edison. Aunque para seros sinceros, no es lo único con lo que se encontró el hijo del inventor, porque tres años después se cruzó con la muerte. Y es que apareció medio desnudo, golpeado y con un par de tiros en el pecho en mitad de un bosque. Y esto ocurrió poco tiempo después de que el juicio concluyese. Y bueno, creo que en este punto podemos recuperar la tercera vía que decía la mujer de Leprince. Y es que es muy probable que en el tiempo en el que estuvo viviendo este inventor en los Estados Unidos, conociese a Edison o que por lo menos Edison se enterase de con lo que estaba jugando. Es más, recordad que decidió salir de los estates porque se sentía observado, y temía que alguien le robase su proyecto. Además, desapareció en la recta final cuando ya le faltaba poquísimo para que el mundo conociese su trabajo. Por otro lado tenemos a Edison, que es muy probable que la historia no lo recuerde por jugar limpio, aunque sí por ser un buen inventor. Cosa que cada día que pasa lo pongo más en tela de juicio. Y es que en cada invento en el que está implicado existe algún escándalo. Ya sea la bombilla, el telégrafo o la guerra de las corrientes que tuvo con Tesla. Sobre esta tercera vía pienso que es la que tiene más coherencia, sinceramente. No me parece ni descabellado ni conspiranoico el pensar que se lo quitaron de en medio, y más con todos los intereses económicos que había en juego. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, si ya conocíais la historia, cuál de las tres teorías os convence más, la verdad es que me gustaría saberlo en la caja de comentarios, así que ahí espero vuestra interacción. Sea como fuere, lo que es cierto es que a este tipo lo han eliminado de todos los libros de historia, y que tal vez merecía un reconocimiento y que por lo menos su nombre esté en la cabeza de todos nosotros. Por eso este vídeo es mi pequeño homenaje a este autor desconocido, del que además pienso que le hicieron el lío. Ah, y por cierto, peña, existen unos cuantos más inventores que por aquella época también tuvieron su pequeño momento de gloria, pero que finalmente acabaron olvidados, eliminados, borrados o lo que fuese. Si queréis que hagamos de esto una pequeña colección y que repasemos otros casos similares a este sobre la historia de los orígenes del cine, también dejándolo en la caja de comentarios, y si sois unos cuantos, me animo a una segunda parte. Y lo habéis visto con el ciclo de cine mexicano, yo cumplo con las promesas. Y ya está, peña, aquí tenéis la historia de un hombre que ha sido borrado de la historia. Soy El Feo, estás en la Filmoteca Maldita, un saludo a todos mis Patreons, y nos vemos en los vídeos.